Hola, mi nombre es Joana Becerro y estudio la licenciatura en estilismo, maquillaje e imagen personal. Actualmente estudio en sexto semestre y estamos en la materia de maquillaje y caracterización. El día de hoy nos enfocamos en el maquillaje teatral, más que nada en la parte del envejecimiento. La técnica que se realizó fue claro-oscuro y gesticulamos de más para poder marcar nuestras líneas de expresión. Hola, mi nombre es Erika Ponce, soy maquilladora profesional, me especializo en el área de caracterización y efectos especiales y soy docente en Trosmer. En este curso de caracterización y efectos especiales en Trosmer, tenemos el objetivo de proporcionar a las alumnas todas las técnicas, herramientas y todos los procesos necesarios para lograr sus maquillajes de caracterización que van a ser útiles en publicidad, en teatro, en cine, cortometrajes y finalmente para que ellas puedan desarrollar toda su creatividad y aplicarlo en todas las áreas de oportunidad. Esta materia la verdad es que me gusta mucho por el hecho de que tienes libertad creativa y puedes realizar diferentes tipos de técnicas y aprendes completamente de todo. ¡Tu historia comienza en Trosmer!